¡Ay, qué placer, mi Claudia de casa! Mi Boris, tú sabes que siempre... Oye, yo ya extraño a Lupis, para que no se interrumpa. El otro día en Twitter nos dijeron que ya estábamos fluyendo mucho tú y yo, que ya necesitamos interrupciones y ya extrañamos la verdad a Lupis. Lupis, por el amor de Jesus Christ. Lupis, ya, déjame. Mira, ya salte de la cámara hiperbárica. Le dije, uno a la semana, ahorita. Entonces, el lunes sí, este no, y así. Hasta que ya se sienta completamente bien y recuperada, porque ya sabes que se engolosina y luego va a querer... No, pero si engolosina está con lo de la cámara hiperbárica. Ah, si no se quiere salir de ahí. Porque déjame y te digo, aparte de todo lo que dijo Lupis, que es una maravilla este tratamiento de la cámara hiperbárica, que te rejuvenece. No lo digo por Lupis, no lo he visto, pero a mi papá, cuando le amputaron la pierna, pues no tienes ni idea. Le amputaron la pierna. Le amputaron la pierna a mi papi por la diabetes. Por la diabetes. Y lo llevamos como, no sé, 500 mil sesiones. Y te juro por Dios que se le veía la cara, bueno, se veía más joven que cualquiera de nosotros sus hijos. Y entonces mi papá se empezó a ver muy fresquecito y todo. Y dice, ay, llévense a su mamá a un tratamiento. Ya se sentía muy joven. Oye, mi hermana también, que tuvo una operación similar a la de Lupis y fue a cámara hiperbárica. Es una maravilla. Ahora resulta que es mayor que yo, yo me veo mayor a... Oye, Clau, suspendemos el programa y vámonos a las cámaras hiperbáricas. En este momento. Sí, vámonos, vámonos. Oigan, Clau de esa vecina, otra historia de terror y pelea de herencias. Estaba yo leyendo, a ver, la reina del sol, como es mi querida Aretha Frankie, muere y muere intestadas. Clau de si ya sabes que estás a punto de pelar gallo, de que tienes hijos de este, de este, de este... Y que tienes mucha lana. Claro. Y que además ha estado un señor contigo como tu pareja durante 30 años, no se han casado, pero que no lo quieren tus hijos. Entonces, bueno, hace un testamento y deja claras las cosas. Pues no, se murió intestada. Bueno, creo que todavía el cuerpo estaba caliente, cuando ya los hijos ya... Ya dieron cosas para subastar. Estos sí fueron una vergüenza, ¿eh? Porque algunos... Oye, algunos esperan una semanita, 15 días, los nueve que son el novenario. Exacto. Oye, pero qué cosa. Ni al novenario llegaron. Ni al novenario, o sea, qué vergüenza. Y que te voy a decir, ¿eh? Eh, deberíamos de hacer. Creo que ya lo habíamos hecho, pero es que esto da... Ah, lo de las herencias. De las herencias, porque los pleitos siguen, o sea, seguimos viendo a un Juan Gabriel. Ahora vi una nota del hijo de Juan Gabriel, que es adoptado de una pareja que tuvo. Bueno, es que ya no sé... El primero, Alberto. El primero, Alberto, que no es su hijo. El que estaba bien jarrísima. Pobre. Oye, pero hasta se cayó. Qué vergüenza si Juan Gabriel... Oigan, porque Juan Gabriel era sano. Era un cuate que no chupaba, que... ¿Sí me entiendes? Pero además era Juan Gabriel, o sea... Juan Gabriel. No, pero vamos, te puedes imaginar a Juan Gabriel viendo los desmadres que traen sus hijos. Sí, los... Y el hermano que está cobrando el agüita donde... Ay, sí, don Pablo. No, qué bárbaro. Don Pablo hay en Ciudad Juárez que tiene... Pero mira, esa casota y ese terrenote, esas parcelas que tenía Juan Gabriel. Bueno, pues don Pablo fue a cuidarla, construyó su casita allá adentro. De todas maneras ha cuidado toda la vida el terreno. Sí, pero lo que no puede hacer, y eso ya lo dijo el... ¿Cómo se le puede decir el alcalde? Ah, sí, el presidente municipal. Sí, el presidente municipal, que no puede estar cobrando el agua que el agua. O sea, el único... Los únicos que pueden cobrar el agua son otros. O sea, no él con sus botellitas y a ver a qué horas me hago... Oye, ¿por qué no canto a ver a qué horas me hago millonaria? Como cuando te acuerdas que la famosa agua de Tlacote... Ah, claro. Bueno, que vendían y que te curaba... Todo, todo. ¿Y ahí va la gente con esta fe por el agua de Tlacote? No, está cayendo. Pero la cosa es que ya empezaron que si los zapatos, la ropa de Aretha Franklin ya sale a subasta y ya esta semana pues va a estar... Creo que el sábado es la... Y a ver, Boris, ya sabemos que independientemente de que haya o no haya testamento, la realidad es que aunque dejen testamento, hay otros que impugnan, que se molestan. Ahí tenemos uno... Es cierto. A ver, decíamos que los hijos de Joan Sebastián, la familia, salvo las hermanas que salieron al principio y luego algunos parientes, ¿no? Pero los hijos se habían mantenido más o menos tranquilos con lo de la herencia, que las mamases de los chavos se iban a encargar de que no hubiera problemas. Veíamos a un José Manuel Figueroa muy en su lugar, de que pues cada quien lo que tenía o lo que... Porque Joan Sebastián, independientemente de haber dejado una gran fortuna, ya había repartido determinadas propiedades a sus hijos que no están en pugna o no deberían de estar en pugna. Pero luego te das cuenta de que más tarde cae un hablador que un cojo. Entonces, José Manuel Figueroa, lo estoy sintiendo como muy resentido últimamente con su hermano Julián Sillo, o Julián, porque ya tiene un hijo, pues ya le vamos a dar al señor Julián, hijo de Maribel Guardia, y nos estamos dando cuenta que hay un... hay como mucho coraje, porque el otro día, no Boris, te lo juro por Dios que yo dije... Alguien decía, mientras más hable este cuate, más la caga. No, 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 es que ya la cagó con... Con la declaración de que Julián y él solo son hermanos de semen. A ver, a ver, José Manuel, te lo voy a poner así. Tú empezaste por hacer diferencias entre tu mamá y Maribel. Exacto. Que no se valen. Que no se valen porque tu papá, era el que, saliendo del hospital de tener una hija, iba y se metía con otra vieja. O sea, tu papá era el que se hizo de muchas señoras, de muchas viejas y de muchos hijos. ¿No? Sí, sí. Y así lo manejaron en la serie también, en la serie que hizo... Maribel Guardia ha tenido una actitud y un comportamiento increíble con respecto a ti, con respecto a todas las mujeres de tu papá, y sobre todo en la defensa de su hijo, se ha mantenido. Si tú en un principio, José Manuel, dijiste que tu mamá era una persona preparada, para hacer la diferencia, preparada, que había estudiado una carrera y que... ¡Qué maestra! ¡Qué maestra! Y que bueno, un nivel, y luego, pues, golpeas a la mamá de Julián, a Maribel Guardia, diciendo que ella, pues, este... Bueno, que ella viene de la época de las ficheras. Sí, dijo que mientras su mamá era preparada, daba clases y era maestra, Maribel estaba en el cine de ficheras. Cosa que Maribel Guardia, y que creo que sí, tampoco no lo tengo muy claro, porque, híjole, cuántas vi de ficheras ahí. No, no, es que involucró a Susana dos Amantes, este... babotas. Y era a Susana dos Amantes también, de la época de las ficheras. No, te va a ir a golpear, Susana dos Amantes. No, pero además son los Amantes de mucho antes. No, de mucho antes. Pero de mucho antes. Y Susana dos Amantes lo dijo. Cuando empieza el cine de ficheras, ella se va a España precisamente porque el cine mexicano era pura fichera. Pura fichera, sí. Y, obviamente, no, Susana dos Amantes no hizo este cine de ficheras. Maribel Guardia, según tengo entendido, hizo una o dos, que tampoco, eso quiere decir que viene el cine de ficheras. Y si Maribel Guardia tiene el nivel, fíjate bien, José Manuel, el nivel de una fichera como tú la pones, pues educó mejor a su hijo Julián, porque Julián lo único que ha tenido para ti son buenos comentarios, cariño, en cambio tú por querer bajonear a tu hermano y bajonear a la madre de tu hermano, de tu medio hermano, vamos a ponernos así, porque si te digo que es tu hermano, bueno, pues te vas a, va a hablar del vientre de la mamá. Y él dirá, hermanastro. Hermanastro, que también está mal y vete al diccionario y por favor averigua. Cuando salgas a dar tus declaraciones, empápate bien de qué palabra es la que tienes que decir, porque ni es hermanastro y no puedes, después de tener una mamá con un nivel académico hasta acá, agarrar y decir, somos hermanos de semen. O sea, qué feo de modos, corriente, pero lo más corriente, no sé qué opine tu mamá, pero no creo que tu mamá te haya dicho, sí, ese Juliáncito es tu hermano de semen. No creo. Oh, sí. Bueno, hasta ahí llegamos, porque las herencias malditas, que de veras, sí que bruto. Yo no sé qué voy a hacer con mi fortuna, pero algo tengo que hacer para que mis hijos no. Y yo por eso dije, mira, no voy a tener problema, ¿a cuál de todos mis hijos? Ah, no, porque tú, no, tu hija va a quedar, pero mira, oye, a ver, si no se te aparece, ¿se le aparece a tu hija un cuate que diga que era, oye, que era tu amante de closet? Y que salga y que diga, no, es que yo me... Yo viví con ella, veinte años. Oye, así me dijo un día un cuate, me dice, ay, yo hola, no te acuerdas de mí. Le dije, la verdad es que no. Y me dice, fuimos compañeros en el colegio y le digo, pues a menos que te hayas cambiado el sexo porque yo estudié en colegio de viejas. Ahora sí, a lo mejor era María y hoy es Mario. No sé. Y puede ser. Como la hija de Cher que era Chas Titilla y ahora es Chas. Sí. ¿No? Pero entonces me dice, ah, no, entonces creo que... Me equivoqué. Te confundí. Te confundí. le dije, muy bien, porque dos cosas, uno, yo estudié en Guadalajara y otro, es que estuve en un colegio de viejas y de monjas, además. Yo soy... Ay, claro, yo era la monja, la monja Santa Clara, sí, claro, ya me acordé. Era la monja que decía en la clase niña, surprise. No es cierto, no es cierto. Oye, mi Clau, yo quería platicar contigo de un asunto, fíjate que ayer me llamó mucho la atención un... una nota que leí que creo que tiene mucho que ver con nosotros. Sí. De esta escritora de... siete millones de novelas, de Lea Fiallo, de origen cubano, y entonces la entrevista, fíjate, tiene 94 años. Qué barbaridad. Tiene 94 años. Y que es apodada la madre de la telenovela. Entonces, claro, ella escribía historias, primero dice que cuando... Las escribía, ¿no? Se lean los libros y tal, y cuando le dijeron, oye, pues queremos hacer radionovelas, dice que se sintió tan mal como humillada, como radionovelas, y que una vez que las escuchó ya había voz, ya había vida, bueno, le gustó. Y después ya vinieron las telenovelas. Entonces, a estas alturas, yo creo que yo soy la abuela de la telenovela. Ahora ella está radicada en Miami. Dice, luego de exiliarse con su familia en 1966, comenzó a escribir, esto lo publica el tiempo.com, un año después nació Lucecita y luego éxitos mundiales como Esmeralda, y en la que luego se basó Topacio, Leonela, Cristal y Casandra. la pregunta que le hacen, lo cual creo que todos estamos de acuerdo, es ¿qué mató a la telenovela? Y fíjate lo que contesta ella. Yo no sé si han dañado al género las malas versiones de novelas clásicas, los refritos. Dice, por ejemplo, la primera preocupación mía cuando terminaba un proyecto era ¿y ahora qué hago? porque todo está hecho. Entonces trataba de buscar algo novedoso o un aspecto diferente de algo que ya hubiera sido muy tratado. Por ejemplo, Casandra y la novela de un circo, nadie había escrito novelas basadas en personajes de un circo. Y así, dice, hablando por ejemplo de Esmeralda que era la cita, no podemos escribir 16 novelas basadas en el circo, no podemos escribir 16 novelas de protagonistas ciegas, no podemos. Dice, y yo creo que vamos por más de 16 novelas de narcos, una detrás de otra cuando ya está saturada esta temática. La entrevista está muy buena, la da a el tiempo.com. Y además tiene toda la autoridad. Claro. Y oye, deja toda la autoridad, Boris, toda la claridad de la problemática a la que ha llegado la telenovela. Yo siento. Yo creo que también, a ver, nosotros hemos dicho y incluyo, por ejemplo, alguien que lo he mencionado mucho en este programa porque se merece, porque tiene muchos años de ver novelas, de opinar y de escribir y tal, que es Rubén Aviña. Entonces, ¿para qué queremos el refrito? De otro refrito. De otro refrito. Entonces, eso, claro que mató. mira, a mí gente que sabe de este negocio, porque durante muchos años Televisa vendió a nivel internacional millones y fue cuando Verónica Castro se hizo un fenómeno en Rusia, Leticia Calderón, Victoria Rufo, de las telenovelas. De las telenovelas. Entonces, y yo le pregunto a gente que sabe, tú sabes que cada año hay una cosa que se llama NAPTE, que es NAPTE, que es, haz de cuenta que una expo de productos televisivos a nivel mundial, ¿no? Entonces, ah, pues aquí está el canal de Colombia, aquí está el de Venezuela, el de Turquía, el de España, el de Estados Unidos y cada uno va a ofrecer sus productos, las empresas productoras a nivel mundial. Entonces, tú llegas, ah, no, pues yo traigo una serie de una periodista que escribe sobre Luis Miguel y, ay, sí, ¿no? Por ejemplo, ay, pues yo traigo la historia de un chavo que se quedó sin piernas pero gana el conductor de, voy a inventar, de una carrera de coche. México, ¿tú qué traes? Ah, pues yo traigo la historia de una chava de bajos recursos que vive en las comunidades indígenas, llega a la ciudad y se enamora del rico. Y entonces, los de las televisoras a nivel mundial, ¿no? Pero esto me lo has dado durante 50 años. Oye, ¿y no acaba de pasar? ¿Cómo? ¿Simplemente María otra vez? ¿No? Entonces, mejor compro la turca. Ah, mejor compro la, dígate, la misma versión, diferente, pero mejor producida como Gran Hotel. Es una chava bien que se casa con un empleado del servicio, ¿no? Pero mira la majestuosidad de la producción del Gran Hotel. Ah, no, bueno, pues te traje esta. Esta es la fea más bella por enésima ocasión. Ay, sí. Entonces, mejor compro la de las costureras en los años 50, 60. Claro. Española, basadas con este elenco. Y entonces, ahí es donde la gente de productora dice, ah, no, pues mejor quiero la historia de una chava que parece que aparece en Times Square toda tatuada y que cada tatuaje va diciendo algo que es Blind Spot, ¿no? Esta serie americana. México quedó atrás. Y lo está diciendo una voz autorizada que es de Lea Fiaya. ¿Y qué pasó? Que antes de que hiciera, que estamos hablando de los refritos, Boris, se repitieron y se repitieron y además pésimos porque habían unos clásicos que ni de tocarlos, ahora se está hablando mucho de de Cuna de Lobos que si queda en manos de Giselle González me parece estupendo. Vamos a ver quién es quien queda como protagonista. ¿Sabes que el otro día fue Rebeca Young a intrusos? Y le dije, Rebeca, yo te vi como Catalina Acril. De hecho, hicieron a la serie, estaba una serie propuesta que hizo Salvador Mejía pero solamente se hizo el primer capítulo y me dijo, Rebeca, yo no lo he buscado pero me dijo que está en YouTube. Ok. Que ahí está el primer capítulo que salía William Levy que no se entendía pero me acuerdo y me dijo que sí y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, finalmente, dice Rebeca Jones, yo creo que hay cosas que no se deben tocar. Cuna de Lobos es una cosa que no se debe tocar. Corte, parece que la va a hacer Giselle. Ok. Y de las protagonistas que están mencionando, obviamente es... ¿A quién se menciona? La Robinson, que es... Asela. Asela. Este... Pues la Van Kels. Pero Cela está en Por Amar Sin Ley a menos que ya no salga en la segunda temporada. Bueno, pero... Bueno, ok. En una encuesta y me dio mucha risa porque era a Cela Robinson, este... agarra y dice, conmigo no cuente. Como quien dice debajo del tren inmediato. Ay, gracias. Ok, de esas que estamos hablando vamos a quitar a Rebeca, que Rebeca, por haber estado ahí y porque conocemos el trabajo de Rebeca también como mala. es una estupenda actriz. Es una estupenda actriz. ¿A quién dejaríamos? Pues yo, a Cela Robinson. Blanca Guerra también es muy buena. No, yo le voy más... ¿A Cela? No, a Cela, cuando la ves de villana estupenda. La Banquel siento que se quedó en la... se quedó como Laura Zapata en la época de... De los ricos también. Oye, la mala cacle, cacle que no. Ahora, me gustaría ver, a ver, que pongan a Laura Zapata. La quiero, te quiero, Laura Zapata y tú lo sabes. Pero que se te quite lo cacle, cacle. A ver si con Giselle da el estirón. Ah, bueno, sí, Gabriel Soto, mira lo que hace con Giselle. ¿Verdad? Entonces, no tendría yo problemas de... Bajo la dirección... A ver, tendría que ser bajo la dirección de alguien como Benjamín Khan, como Eric Morales, como Francisco Franco. No bajo la dirección de un Garcini. No, no, no. Pero a ver, te puedes imaginar a Laura Zapata con su cacle, cacle, tan clásico de ella, dejándose manejar... Sí, porque... Como más este... ¿Cómo le dicen los españoles? Matizado. Matizado. Mira, yo creo que sí, porque nosotros, Lupis y Sam y yo, nuestro amigo, nuestro querido Sam, fuimos al teatro a ver en el helénico una obra de Laura Zapata y muy bien, no estaba en cacle, cacle, no estaba en Malvina o Alfonsina, ¿cómo se llamaba? Malvina. Malvina. No, Alfonsina es una canción. Alfonsina y el mar. Pero era Malvina y luego en otra que era hermana de Liliana Wood, ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? En Rosa Salvaje. Ay, claro, en Rosa Salvaje. Sí, 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 pero estamos hablando ya de un tipo de villana que ya no, y menos con... Es una primera actriz, ha hecho muchas obras de teatro y yo creo que con un muy buen director más moderno y tal, la podría hacer bien. Pero sí creo que una Blanca Guerra o una Cella Robinson se acercaría más. A Cella, no, a Cella me encanta. Yo, o sea, este rumor, y mira, ahorita que mencionabas esto de, o que dijimos Esmeralda, porque también mencionaban a Leticia Calderón. También oí que mencionaban a Leticia Calderón y hablando de este asunto ya esta semana, el domingo, para ser exacto, Carlos Moreno, fíjate, qué padre cuando se unen la gente, Carlos Moreno ya tuiteó que está fuera de Televisa y que inicia un nuevo camino de libertad y tal. Y va a tener un gran camino porque es talentosa como él. Y además él no es tan clásico, ¿no? Él no, él se ha roto como algunos esquemas, pero bueno. Y Otto Sirgo le contesta, yo comencé mi libertad el año pasado y vieras qué feliz soy y qué bien me ha ido. Ay, sí. Eso está padre. ¿te acuerdas que ya lo habíamos comentado lo de artista talento libre latino? Sí. Y que el otro día estuve platicando con él, con mi querido Otto Sirgo. Bueno, pues ya arranca la segunda parte de la ingobernable que es Netflix y él viene a hacer el papel del papá de Kate del Castillo que había hecho Fernando Luján en la primera temporada. Sí, y que ya no va a estar. Y que ya no va a estar. Entonces, sí da oportunidad que no tengan miedo los que nunca han estado fuera de televisión. Lo principal es dar la noticia, que ellos mismos la den para que las productoras, me refiero a productoras como compañías, ¿no? Las productoras independientes o otras televisoras sepan que ya están libres y que los pueden contratar. Y qué bueno que Otto Sirgo le mande una respuesta así. No creo que Carlos esté temblando de miedo. Sí te acostumbras porque estás en el... En la comodidad de estar recibiendo. En la comodidad, ¿no? Y es incómodo de alguna manera volver a arrancar. Pero al contrario, yo creo que te trae una riqueza y te trae una nueva emoción ya cuando ya cuando sabes, diste todo en algún lugar y que en ese mismo lugar ya no puedes crecer porque en Televisa ese es el problema. ¿Sabes? Puede llegar uno nuevo y entonces pues crezco para acá y para acá. Pero los que han estado y que ya no pueden irse más allá a ningún lado yo creo que es lo que mejor les puede pasar. Y una persona tan talentosa como Carlos... Pues como muchos productores que... También es que... A ver, Claudia, imagínate tú que eres una escritora, llevas varios libros, has escrito de lo que se te da la gana. Eso. Lo que se te da la gana. Lo que se me da la gana. Entonces, dice Claudia, voy a hacer mi libro sobre Gloria Marín y Jorge Negrete y haces tu libro. Y luego Claudia dice sobre Ernesto Alonso, sobre Ernesto Alonso. Ay, ahora voy a hacer el de Luis Miguel sobre Luis Miguel. Ya anunció que en octubre se presenta... No, en diciembre. En diciembre. Perdón, fíjate que me equivoqué el otro día, Boris. Es el 2 de diciembre en la Feria de Guadalajara la presentación de mi libro Otra vez Luis Miguel 24 años después. Ándele. Muy bien, ya. Pero nadie te dice... Toma, esto es lo que tienes que escribir. Lo escribes tú. Entonces, a muchos productores lo que comentábamos la semana pasada es eso. Toma, claro. Toma esta. La nueva Topacio. Y el otro, ¿qué hago? Bonito de WhatsApp de la televisión. Sí, ¿qué hago? Y no es pregunta, lo tienes que... Es más, y yo sé que esta... Yo te aseguro, no sé, que Giselle no debe haber estado tan contenta que le hayan dicho tienes que hacer cuna de lobos. Sí es que es verdad. Pero, perdón que lo diga, pero el gran acierto, si ya se quieren aventar, a ver cómo, porque sí, cuna de lobos, como dijo, ay, casi intocable. Pero bueno, también estaríamos hablando que si no se pueden repetir cosas como Hamlet y todo ese rollo, pues en dónde hubiera quedado todo. Y que el personaje, ¿no? El personaje, como la señora presidenta, ¿no? No, murió con Gonzalo Vega. No, pérame tantito. Pues a Héctor Suárez, exacto. Pero yo creo que fue un gran acierto dárselo a Giselle, porque si alguien tiene el nivel para poder enfrentar un retazo, porque es un reto enorme. 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 Es Giselle. Es más, creo que sería la única que pudiera hacerlo. Y bueno, antes de irnos, mi Clau, hablar de series. ¿Ya terminaste de ver La Casa de las Flores? No, todavía no me faltan tres, pero alguien, ¿sabes qué? Necesito una mamá que me diga, Claudia, siéntate y acabas de ver la serie por disciplina, nada más por disciplina. o necesito a mi mamá ir. Siéntate y la terminas de ver. O vas tú, Boris, por favor, y me obligas, porque... Te voy a obligar. Y está gacho que no te voy a... No, bueno, pues cada quien... ¿Sabes con qué me pasó con la segunda temporada de Club de Cuervos? Empecé a ver y dije... No le seguí. Por supuesto que no. Y luego cuando sacaron el spin-off que era La balada ¿Más Hugo Sánchez? Menos. Ahora vi una de detectives finlandesa, fíjate. Finlandesa que se llama Carpi. Carpi porque así se llama la protagonista, Sofía Carpi. Es una detective, pero sin personajes reales, con hijas disfuncionales. Pero fíjate, todas también las series, lo que siempre tiene que haber ahí es este melodrama, el romance, ¿no? Y siempre hay una tensión sexual entre los protagonistas y dices, hoy sí se lo echa. Hoy sí se lo echa. Hoy sí se lo echa. Y dice, oye, es mi espera. Exacto. Lo que resuelve el asesinato, hoy se lo echa. Ah, no, pues, cada probable sospechoso dices, hoy sí lo echa. Además sale un actor muy parecido a James Dean, qué cosa de guapo. Qué cosa... Vale la pena verla porque está muy bien hecha en locaciones, finlandesa, detectives, muy bien. Y luego, la que sí chafió ya en esta tercera temporada, a mi parecer, en mi opinión, es La Chica del Cable, que está pedorrísima. Muy bonita la producción, como ha estado, pero ya el tema ya es los ricos también lloran. Ay, no, es que ya, bueno, de veras, hagan una cosa y termínenla y ya. Ya, es como hacer el amor. Déjenle un buen sabor de boca. No lo repitan porque si no... No, es que yo creo que La Chica del Cable, y la dejan así como para una cuarta temporada. La producción es muy bonita, es estupenda, la producción de La Chica del Cable, pero en esta ocasión el contenido a mí no me gustó. A mí no me gustó. Bueno, pues a ver qué opinan la gente que nos ve. Este... Ay, porque luego nos quieren llevar la contraria y eso no me gusta. Ay, pues ya ves, porque luego los fans se enojan de algo, pero... Ay, sí, los fans son tremendos. O sea, no les gusta que digamos... Pero no estamos hablando de las actuaciones. Yo estoy diciendo que el tema no me pareció bueno, me pareció aburrido. Cuando ya uno empieza así y agarras el celular y empiezas a ver cosas, es porque ya se te aburrió, porque ya no estás poniendo atención. Sí, es como yo cuando hago pasteles. Exacto. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, vamos a un café, a seguir platicando. Vámonos a un café. de todo. Que miren, tema nunca nos falla, nunca. ¿Verdad? Totalmente, ya lo dijo... Es más, estábamos ahorita, ahorita antes de entrar al programa, Boris, y yo le digo, ¿con qué vamos, güey? ¿Con qué miedo? Dí, 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 ¿y qué me dijiste, Boris? Pues traemos esto y esto y esto y lo que vas a ver que se nos va a acordar la mente y eso pasó. Y todavía tenemos para un programa más, pero ok, ya nos vamos. Es que vamos a esperar a Lupis, porque yo siento que ya es un gandallismo de nuestra parte, estar hable y hable. Hay que aprovechar ahorita, Claudia. Ay, pues sí, es que como no vino a interrumpir. Ok, como que nos interrumpía y ya. Ay, ok, Lupita, ya, va, vete a tu cámara hiperbárica, adiós, bye. Y si es cierto que nos vamos a rejuvenecer, entonces vamos también nosotros. No, nosotros tenemos que ir ahora para aparecer junto con Lupita, porque nos vamos a ver fatales. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado en este jueves, los esperamos el lunes, ya saben, de historia en historia y suscriban, como dicen todos los chavos, suscríbanse y denos like. Siempre todos los chavos que hacen así los influencers o los youtubers dicen, y no olviden suscribirse y darnos like. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes, gracias y bye.